Hola, Shalom Shalom Shalom, buenas noches Muy buenas noches queridos míos ¿Nos escuchan bien rap? Yo escucho una maravilla, ¿ustedes? También, también Pues muchas gracias por estar aquí, podemos empezar cuando quieras Tienes una magnífica clase aquí al profesor de atención Y a tu disposición Muchísimas gracias, Shalom para todos Como cada semana me toca agradecer vuestra presencia Que me da excusa para estudiar y compartir lo estudiado Y tener mérito de seguir estudiando y aprendiendo Hoy tengo en realidad con ustedes para compartir otra ocasión especial Porque dicen que cada persona En el día en que nació, en el día de su aniversario Tiene capacidad de bendecir al prójimo De un modo especial y que sus bendiciones rijan De modo que en estos momentos en que me toca estar cumpliendo 45 años Hago un lejaim con ustedes Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz gracias a todos pero hoy de parte de la Kadosh Baruj Hu de parte del creador tengo yo permiso especial para bendeciros a todos de modo que en este Lejaim pido a Kadosh Baruj Hu brajá y prosperidad bendición y prosperidad y felicidad para todos y cada uno de mis amigos, de mi Javerim para todos los presentes Javerim Lejaim para todos Baruj Atá Adonai Eloheinu Melech Ha'olam Shehachol Nih Yabit Baró y ahora sí la semana pasada Javerim, continuamos en nuestro camino en nuestro camino jasídico de ir haciendo el ticún de todo el sistema de la Sefirot de toda la escala de la Sefirot desde abajo hacia arriba desde la acción hacia la comprensión y al cabo de toda la semana pasada nos reunimos judíos, hebreos en todo el mundo en los bateikneses en las sinagogas y leímos la porción de la Torah correspondiente a la semana pasada que es esa porción de la Torah maravillosa que empieza en el capítulo 28 del Génesis y que nos ha tocado a lo largo de los años varias veces estudiarla juntos esa porción de la Torah que empieza con el sueño de Yaacov de Jacob que pone doce piedras bajo su cabeza en el lugar que él va a llamar con el nombre de Beitel y que se corresponde con la ciudad de los inmortales llamada Luz y tiene un sueño y en su sueño ve una escalera que está apoyada en el suelo y su cabeza llega hasta los cielos uno podría llegar a interpretar que es la cabeza que llega hasta los cielos no es la de la escalera sino la de Yaacov pero vamos a dejar eso para más adelante vejiné y es aquí que malajé Elohim olim de Yordimbo y es aquí que ángeles de Elohim suben y bajan en el su la escalera en hebreo es masculino pero ese en el no dice por el o a lo largo de el dice en el y en ello nos vamos a detener luego con ayuda de Hashem pero lo primero como siempre nosotros tratamos de ocuparnos de aquello el principio jacídico de vivir con el tiempo y hace apenas dos semanas estuvimos estudiando la sefirah de Tiferet que es el reflejo inmediato de la sefirah de Keter a la que estamos llamados a recurrir con ayuda de Hashem en el día de hoy después de haber estudiado la sefirah de Jojma la semana pasada y como recordaréis atribuimos a la sefirah de Tiferet el valor 615 dentro de la serie numérica que estamos construyendo y es aquí entonces que Malajé Elohim Olim de Yordim Bo los ángeles de Elohim suben y bajan en el tiene valor numérico 615 como nuestra sefirah de Tiferet y eso de alguna manera nos ha de traer nos ha de traer alguna señal para comprender más en profundidad hacia dónde nos dirigimos cuando vamos a intentar comprender algo percibir algo de los reflejos de la sefirah de Keter a nuestros sabios en general a los exégetas en su mayoría les surge una primer pregunta fundamental ante esta frase los ángeles de Elohim suben y bajan en el y dijimos que esa en el puede ser la escalera perdón o puede ser algún otro en el que dejamos para luego la primer pregunta es ¿dónde están los ángeles originalmente? ¿arriba o abajo? Javerín ¿cuál es el lugar natural de los ángeles? ¿arriba o abajo? arriba entonces ¿cómo va a empezar la visión en que los ángeles suben y luego bajan? si los ángeles están arriba en todo caso tendríamos que decir que bajan y luego suben y sin embargo dice suben y luego bajan o sea hay varios niveles de respuestas para esta pregunta vamos a hacer una revisión muy muy básica de niveles de los primeros niveles a quien esté interesado en profundizar en ello le voy a recordar que cuatro años atrás juntos en barcelona por iniciativa bendita de yoyana jana de emiliano de toda la oxi estuvimos allí estudiando precisamente esta sección de la torá y quien busca la palabra escalera en nuestro canal de youtube va a encontrarse con un shiur con un estudio de como tres horas creo que fue acerca de este tema en todos sus niveles de comprensión así que hoy no vamos a entrar ahí vamos a decir que rashi quien busca la explicación más sencilla y acertada para cada para cada circunstancia que nos puede poner perplejos en la torá dice con sencillez no son los mismos ángeles aquellos ángeles de la guarda que cuidan de uno en la tierra de israel que aquellos otros que cuidan de uno fuera de la tierra de israel y acob se encuentra en camino de abandonar la tierra de israel de hecho está en su última parada y acob partió de la ciudad de ber sheba en el sur de israel en el negev donde pocos días atrás estaban cayendo bombas partió de allí y se dirigía hacia harán se dirigía hacia el este hacia el otro lado del jordán de acuerdo a muchas de las opiniones vamos bien emiliano todo bien todo bien barujas y acob se dirigía hacia afuera de la tierra de israel la primera explicación del sentido literal de lo que estamos estudiando es que primero ascienden los ángeles que ángeles son los que ascienden a los cielos aquellos que le acompañaron y le cuidaron durante todo su tiempo en la tierra de israel y quienes son los que descienden no son los mismos son los ángeles que habrán de cuidarle y acompañarle ahora en lo sucesivo al salir de la tierra de israel pero yo sospecho que a vosotros igual que a mí no os contenta esta explicación yo prefiero que sean los mismos ángeles y es más yo quiero licuar la pregunta completa y llevarla hacia otro lado dice olimde y ordín dice que suben y bajan pero no dice que eso sea sucesivo del mismo modo que no dice que sea a lo largo de la escalera o a través de la escalera sino dentro de él no dice en ningún lado que sea una sucesión temporal eso de subir y bajar algo mencionamos en shiurim previos acerca de las ideas maravillosas que nos enseña la mecánica cuántica hoy día la física cuántica que tanto coinciden con lo que enseña la cabalá en profundidad acerca de nuestro tránsito entre las dimensiones recordaréis que hace algunas semanas mencionamos como ejemplo ejemplo de experiencia para entender de qué va la mecánica cuántica de qué va la incertidumbre que nos lleva la mecánica cuántica hablamos como ejemplo del gato de Schrodinger ese gato que estadísticamente nunca vamos a saber si está vivo o muerto estadísticamente está vivo y muerto a una vez porque va a depender del observador del que está mirando de aquel que se atreva a fijarse si el gato vive o muere va a depender de él que en definitiva el gato viva o muera depende del observador en la realidad objetiva lo que tenemos no es un gato vivo o un gato muerto no sé si recordáis el tema prefiero no entrar en profundidad por completo lo que tenemos es un gato que estadísticamente está tanto vivo como muerto yo quiero creer que estos ángeles que por supuesto están acá en la conciencia de Yaacov están en nuestra conciencia los ángeles no habitan mundos físicos habitan mundos mentales habitan mundo espiritual habitan el mundo de mi conciencia precisamente y estos ángeles suben y bajan a una vez al mismo tiempo están subiendo y están bajando dentro mío de acuerdo a como mi conciencia tome la idea de los ángeles me van a conducir hacia lo alto me van a conducir hacia lo bajo van a atraer hacia mí de lo alto lo que yo estoy pidiendo y van a elevar hacia el creador lo que yo tengo para elevar pero para desmenuzar esto un poco más y tornarlo entendible recordemos que estamos diciendo que nos quedamos en esta frase maravillosa porque tiene el valor 615 que lo atribuimos a Tiferet y Tiferet dijimos en el plexo solar es el equilibrio es la armonía entre las dos fuerzas emocionales las dos fuerzas actitudinales fundamentales del gesed la piedad la voluntad de dar el amor y la kvurah la fuerza el vigor el rigor la disciplina lo que da medida y Tiferet va a estar ahí en el medio habla la Torah en el libro de Baikra de Levítico acerca de que ofrendas debe traer una mujer que da a luz y hay un verso hay un verso allí que dice que ha de traer dos palomos y la Torah dice Ejadle Olah de Ejadle Jatat uno de los palomos va a ser ofrecido como una ofrenda que se llama Olah hay varios tipos de ofrendas en el templo y otro va a ser ofrecido como ofrenda que se llama Jatat en una breve panorámica de que son estas dos ofrendas vamos a decir así de alguna manera son opuestos complementarios la mujer que ha dado a luz luego de su purificación va a traer una ofrenda de Olah Olah quiere decir literalmente algo que se eleva la Olah es una ofrenda maravillosa es la única de todas las ofrendas o sacrificios que realizamos en el templo de la que nadie disfruta que no sea el creador solo el creador obtiene beneficio de esta ofrenda en todos los otros sacrificios animales y demás hay alguien que come de la carne del sacrificio se hace un asado en definitiva hay alguien que disfruta de los cueros cuando los hay de los cuernos de cada parte del animal sacrificado ofrecido al creador hay alguien que va a disfrutar también sobre la tierra en la Olah no lo hay en absoluto la Olah se quema entera para producir el humo cuyo aroma va a agradar a los ojos del creador un aroma que produce armonía que es amable al creador el aroma ese del asado que todos gustamos con un poco del chimichurri y con todo lo necesario ese aroma parece que también es agradable al creador es amable al creador sin entrar ahora en la profundidad del tema de los sacrificios la primera ofrenda que va a traer la mujer que ha dado a luz entonces es para Olah se va a quemar entera es cuando una persona entera se ofrece simbólicamente en Corban Olah y dice Ribonoshin Olah mamo del mundo yo entero me pongo para ti yo hago tu voluntad mi voluntad tomo tu voluntad para convertir la mía para dar forma a la mía me asocio a tu voluntad y hago cuanto está en mis manos para ser expresamente parte de ti entonces me ofrezco a mi mismo en ofrenda de Olah el segundo el segundo Corban el segundo sacrificio es la ofrenda de Hatat que sale de la palabra Jet que quiere decir pecado pongamos por caso una persona vive donde vivo yo en el norte de Israel cerca de la frontera con el Líbano a poco menos de 200 kilómetros de Jerusalén de Yerushalayim y en medio del Shabbat vosotros sabéis que hay una cantidad enorme de prohibiciones hay muchas actividades que no desempeñamos en Shabbat una de ellas por ejemplo nos está prohibido apagar un fuego en Shabbat y de repente en medio de Shabbat por error no a propósito por error el tipo va y apaga un fuego sin querer le da una patada le da un puntapié a algo en lo que estaba encendida una mecha dentro de aceite váyanos a ver derrama agua apaga un fuego apaga una candela ese hombre inmediatamente tiene que ofrecer expiar su falta con una ofrenda que se llama Dejatat y trae un animal al templo y lo entrega a los sacerdotes a los Kohanim y ese animal recibe una liberación muy especial porque al fin y al cabo toda la esencia toda la meta de su propia creación es que su alma en versión animal su nefesh su nivel básico de alma se eleve al nivel más alto de Tikkun posible y no hay Tikkun más alto ya que de todos modos alguien se lo va a comer no hay Tikkun más alto que ser ofrecido en el propio templo sobre el altar entonces esa persona que ha cometido un pecado una falta cualquiera tiene que traer un corban de Jatat una ofrenda de Jatat entonces tenemos que esta señora que da a luz trae primero un corban un sacrificio de Olah una ofrenda que se entrega entera al creador y nadie va a recibir beneficio de ella y a continuación una ofrenda de Jatat una ofrenda que tiene que ver con expiar toda falta que sea nuestros sabios en general se sorprenden mucho de este verso se sorprenden mucho de este verso por la misma razón por la que se sorprenden de que los ángeles presumiblemente primero suban y después bajan ¿por qué? porque sucede muchas veces en la Torah que por distintas razones alguien debe traer dos ofrendas juntas una de Olah y una de Jatat y siempre salvo en esta ocasión salvo en la mujer que da a luz el orden es inverso primero la de Jatat primero la de expiación de lo que sea que tengo que expiar y después la ofrenda en la cual busco agradar a los ojos del creador lo dicen nuestros sabios en los siguientes términos primero enviamos a nuestro abogado defensor a que vaya y negocie la expiación de todas nuestras faltas y una vez que ya no corro riesgo de que ningún fiscal se pare a acusarme de nada aparezco frente al juez supremo y traigo mi regalo traigo mi ofrenda traigo mi obsequio entonces primero Jatat para expiar y después hola para agradar al creador y atraer bendición sobre mi que bendición voy a traer sobre mi si primero no expío aquello que impide a la bendición llegar hasta mi se entiende la idea vamos bien Jaberim Baruch Hashem dice entonces nuestros sabios que ese es el orden correcto que quiere decir que en este caso en un caso singular esté expresado al revés entonces mirad que maravilla lo que viene a explicar el Midrash esto lo explica lo explica de un modo muy hermoso precisamente en un un capítulo de uno de sus libros que trata del mes de Kislev en el que estamos ahora acabamos de entrar al 13 de Kislev explica Rob Ginsberg en uno de sus libros que el Midrash pretende separar el sentido de la enseñanza del sentido de la acción dice el Midrash en este caso tenemos que estudiar tenemos que aprender tenemos que establecer la teoría en términos de que primero elevo el Corban de Olah elevo lo que yo tengo para ofrecer hacia lo alto con todas mis fuerzas porque no lo puedo retener conmigo porque todo lo bueno que yo tengo para dar quiero elevarlo en nombre del Creador y después de eso voy a ofrecer bueno voy a ofrecer mi Corban Jatat por si queda algo que expiar no me tengo mucha fe para con una ofrenda u otra poder expiar por mis pecados yo confío en que mi ofrenda de regalo mi ofrenda de obsequio mi Corban Olah que sube entero al Creador y no voy a recibir ningún beneficio material de él ningún sacerdote va a quedar especialmente contento o conforme con la calidad del animal que traje porque no lo van a probar nadie lo va a probar va todo hacia el Creador dice entonces el Midrash que cuando estudio el tema tengo que saber que primero que nada la persona que se quiere entregar por completo que quiere ser un Hasid un hombre del lado del Hesad del lado de la piedad frente al Creador una herramienta completa de Geulá de redención él no tiene tiempo para esperar para expiar primero para enviar abogados defensores para asegurarse que le hayan cerrado todos los casos penales que tenía y después de eso ir al Rey con su regalo no, no él va eleva el regalo al Rey y dice esto es todo lo que yo tengo para ti y confía en que por gracia del Creador ya que yo soy todo Hesed por gracia del Creador todo va a ser expiado y después de todos modos bueno hay una multa que tengo que pagar voy y la pago si puedo si tengo con qué pero lo importante que tengo que hacer es lo que tengo que elevar lo que tengo que elevar completo tenemos entonces Ejadle Olá de Ejadle Hatat uno para Olá y uno para Hatat que en la teoría lo voy a estudiar de esta manera pero en la práctica dicen nuestros sabios nadie tiene la fuerza de elevar algo de elevarse a sí mismo en ofrenda total y absoluta al Creador en el estudio está bien porque es a lo que tengo que tender pero tengo que ser capaz de distinguir entre el objetivo inalcanzable al cual tiendo y lo que de verdad soy capaz de hacer voy a estudiarlo del modo ideal pero de verdad de verdad de verdad en la práctica cuando ofrezco cuando ofrezco mis sacrificios cuando ofrezco mis ofrendas entonces siempre se va a tratar de que primero envío a mi abogado defensor primero envío a mi ofrenda de Hatat para expiar mis pecados y luego de ello recién voy a ofrecer mi Olá mi regalo absoluto al Creador graciosamente como ya debéis haber adivinado seguramente Ejadle Olá de Ejadle Hatat uno para Olá y uno para Hatat también tiene valor numérico 615 de Tiferet porque Olá va a venir del lado del Gesed va a ser todo lo mío se eleva en conjunto para atraer todo el Gesed del Creador sin más trabas y sin más trámites y Hatat va a ser mi expiación mi disciplina el rigor aplicado por mí mismo a mí mismo para mostrar ante el Creador mi arrepentimiento y la rectificación de mi camino con ayuda de Hashem Ejadle Olá de Ejadle Hatat entonces uno para Olá y uno para Hatat 615 viene a explicarme también cómo es eso de que los ángeles primero al menos en la mención primero suben y luego bajan primero suben a tomar el Shefa para mí a tomar el sustento para mí y eso es lo que tienen que hacer bajar y si lo miro en términos cuánticos en términos de simultaneidad en términos de que todo eso ocurre dentro de mi conciencia va a suceder que están subiendo y bajando todo el tiempo y yo les doy el tono mi conciencia mi modo de verlo da el tono de verdad a mi relación con el Creador y a mi relación con el mundo como dice aquel proverbio jacídico tan difundido hoy día piensa bien y será bien bueno piensa bien y será bien va hasta las últimas consecuencias incluso dentro de la intención que pongo en cada elemento mínimo de mi relación con el Creador pero caramba estamos apenas empezando porque hemos bajado hasta Tiferet otra vez acaso porque nos da un poco de miedo después de haber llegado la semana pasada en el Shihur pasado a la Sefirah de Jojma y haber estudiado largamente en todo nuestro camino vinimos desde Malhut tenemos que trepar un escalón más hasta Keter pero ay Dios hasta ahora hasta Jojma podíamos llegar a entender algo ¿quién podrá llegar a entender algo de la Sefirah de Keter? ¿qué hacemos allí arriba donde todo es incognosible donde todo es infinito donde todo es inconcebible en términos de que lo concebible se convierte en conceptos dentro de mí dentro de mi conciencia y por ello lo llamo concebible entonces estoy intentando ver cómo hago para elucidar algo de lo que pasa en la Sefirah de Keter de lo que pasa en la Sefirah de la Corona esa Corona superior y fulgurante que va a enseguecer mi vista si la miro sin filtros de ningún tipo entonces vino de perlas que Adolfo nos regaló la oportunidad de ahora que ya desde Tiferet hemos continuado el camino y estudiamos por Geburah y estudiamos Gesed y estudiamos Binah y estudiamos Jojmah ahora que estábamos en Jojmah de Jojmah sale la Torah y en Tiferet se manifiesta la Torah y en Malhut se hace activa la Torah la ley y en Dat precisamente como vamos a estudiar seguramente mucho más tarde o probablemente la semana próxima en la Sefirah de Dat a la que le vamos a atribuir el valor 610 nos vamos a encontrar con el interior de la Torah con lo que llamamos Jojmat HaKabalah la sabiduría de la Kabalah que vale precisamente 610 también porque es el interior de esa Torah que pusimos en acción en Malhut que desplegamos en todo su fulgor para su estudio y aprendizaje en Tiferet y que estaba oculta allí dentro de Jojmah entonces nos paramos nuevamente en Tiferet y desde Tiferet ahora que ya conocemos el camino como sigue a modo de un embudo maravilloso miramos hacia lo alto y tratamos ahora de ver los trazos los trazos que aguardan hacia nosotros en la Sefirah de Keter Malajim Elohim Olimbe Yordim Bo los ángeles de Eloquim suben y bajan en El yo quiero entender un poco más de este suben y bajan Olimbe Yordim Olimbe Yordim es algo que ocurre todo el tiempo y entonces no me va a extrañar que Olimbe Yordim suben y bajan suben y bajan suben y bajan tenga el valor numérico 420 que si le saco un 0 nos lleva al 42 al que somos tan afectos el 42 es un número muy amigo de este programa el 42 como todos vosotros recordaréis es ese número que se traduce en una gran cantidad de nombres sagrados hay muchos nombres sagrados que llamamos 42 porque los hay en cada uno de los cuatro mundos en el mundo de la emanación el de la creación el de la formación el de la acción dentro del de la acción en el de la acción superior y el de la acción inferior y los hay para cada sefirá y los hay para cada área esos nombres 42 son los nombres que hemos llamado tantas veces el nombre elevador el nombre ascensor el nombre de la plegaria de Ana Bekoaj que decimos cada inicio de Shabbat antes del Ejado Di porque queremos utilizar el nombre 42 precisamente para que toda nuestra plegaria para que todo el Tikún que estamos haciendo se eleve a través de los canales de la sefirá de God se eleve hacia lo alto y llegue de verdad hacia las puertas del firmamento que están abiertas para nosotros es que nos encontramos aquí Olim de Jordín Los Ángeles suben y bajan suben y bajan suben y bajan 420 10 veces 42 el nombre 42 manifiesto en cada una de las 10 sefirot en cada una de las 10 frecuencias de onda en cada una de las 10 sintonías a cuya otra vez discurre la energía discurre el flujo sagrado discurre la luz del Eloquín para llegar hasta nosotros eso es Olim de Jordín entonces Bo en él a mí ya no me cierra más que tenga que ver con la escalera yo creo que tiene que ver con Iacov yo creo que tiene que ver conmigo creo que cuando digo que los ángeles del Eloquín suben y bajan en él estoy diciendo en mí y estoy hablando nada menos que de Iacov y Iacov es Tiferet como sabemos Abraham está en el Gesed y Tzhak está en la Geburá y Iacov está en Tiferet o sea que todo cierra precioso Iacov está en Tiferet y Malajelo y Molim y Ordimbo es Tiferet y ¿dónde están subiendo y bajando los ángeles? en mí aquí en mi plexo solar en mi sefirot de Tiferet están subiendo y bajando y voy a encontrar seguramente si intento ahondar en el sentido de ese Bo que se escribe con una Bet y una Bab voy a tener que encontrar alguna señal que me diga de qué estamos tratando y la voy a encontrar porque si escribo el nombre completo de las dos letras que forman Bo si hago ese Milui ese relleno del nombre de las letras que nos ha auxiliado tantas veces me voy a encontrar con que la letra Bet se escribe Bet Yud Tav y la letra Vav se escribe Vav Yud Vav y entonces Bet Yud Tav y después Vav Yud Vav todo junto tiene el valor numérico 434 igual que una expresión preciosa que está en el libro segundo de Reyes en el capítulo 11 verso 7 que dice Bein Hashem u Bein HaMelech u Bein HaAm prestad atención entre Hashem y entre el Rey y entre el pueblo los ángeles los ángeles de Eroquim suben y bajan en algo que su sentido íntimo tiene que ver con un pacto del que se está hablando allí en Reyes 2 en Reyes 2 11 17 tiene que ver con un pacto que se está cerrando entre tres partes entre tres partes entre Hashem el Rey el Comando Terreno y el Pueblo ahora el Rey es una bisagra nuestro Rey va a tener mucho que ver con la Sefirah de Daat porque el Rey en realidad está oculto en Binah pero se va a hacer manifiesto luego en Daat y va a ejercer su trabajo a través de Tiferet y de Yesod va a ejercer su influencia sobre la Malhut ahora los ángeles de Eroquim suben y bajan y decimos que ese suben y bajan es la esencia de la comunicación y el pacto la esencia de la armonía entre el Rey el Creador y el Pueblo y va a quedar mucho más claro todavía porque eso que ahora parece separarse se cierra otra vez en otro 434 que tenemos en la profecía de Zacarías Zehariahu capítulo 14 verso 9 que dice que ese día en ese día sagrado ese día maravilloso que tanto anhelamos de la redención final y es Hashem Echad Ushmo Echad será Hashem uno y su nombre uno y él y su nombre serán uno tenemos tres etapas Hashem es uno dejo de ver manifestaciones por separadas y soy capaz de ver una unidad en mi conciencia al referirme al creador su nombre es uno quiere decir que al modo de manifestar al modo de articular el modo en que yo conozco a Hashem el modo en que el creador influye sobre mí también logro agruparlo en una única unidad pero a su vez estos dos Hashem y su nombre también son uno tengo otra vez el trabajo de los tres pero los tres que se juntan en uno solo y hacen la síntesis esa que es el momento de la redención el momento de la unión entre el novio cósmico y la novia cósmica del creador y su creación del Shira Shirim del cantar de los cantares en su culminación apoteósica que tanto hemos prometido ya tantas veces dedicarle un tiempo para estudiarlo juntos y el Be'ezrat Hashem ya llegará por si nos faltaba algo más fijaos hasta qué punto todo cierra perfecto porque 434 también es el valor numérico del modo más completo más pleno más relleno de escribir la expresión Mashiach ben David el Mashiach descendiente de David el Mashiach culmine como todos como recordaréis que hemos estudiado juntos hay tres Mashiach hay tres Mashiach está el Mashiach descendiente de David está el Mashiach descendiente de Yosef de José y está el Mashiach descendiente de Dan y cada uno tiene una misión que cumplir pero el Mashiach culmine el que va a reinar sobre el mundo es el Mashiach descendiente de David y cuando David lo escribimos con una Yud o sea cuando en vez de poner Dalet Vav Dalet ponemos Dalet Vav Yud Dalet que es cuando nos referimos al interior a la dimensión más profunda de la esencia del Rey David y de su descendencia que llega hasta el Mashiach entonces tenemos el valor del Mashiach en 434 que es la expresión de estos dos versos que hemos repasado recién eso es Bo es el momento en que hay un pacto perfecto entre lo que gobierna sobre la creación material el creador y el pueblo todos nosotros y es el momento en que a los ojos en la conciencia de todos y cada uno el creador es uno su nombre es uno y el creador y su nombre son uno entonces tenemos que los ángeles que suben y bajan es en eso que suben y bajan es en ese trabajo que yo debo hacer en mi conciencia de unificación de todo para poder ofrendar esa hola primero por fin y de recién después el jatat si hay tiempo si hay lugar si tengo con qué pero sobre todo esa entrega esa entrega transparente esa unión de conciencia elevar mi conciencia hasta el creador para ser uno con él con ayuda de Hashem vamos ahora si tras un prólogo apenas largo a atrevernos a intentar un salto cuántico hasta la sefirá de Keter y el salto es cuántico porque de verdad Javrim en la sefirá de Keter no se ve nada qué podemos llegar a intuir nosotros del Keter de la corona del creador vamos a tener luego de intentar de intentar darle forma de nuestro pensamiento del Keter vamos a tener que buscar su proyección inmediata que es la sefirá de Daat el conocimiento ahí donde se encuentra el hueso que llamamos luz en hebreo ahí donde se encuentra la glándula pineal que tanto trabajo tenemos para intentar abrirla si queremos despertar formas superiores de conciencia ahí seguramente vamos a encontrar una proyección correcta y digerible que sea capaz de cambiarnos a nosotros mismos actitudinal y conductualmente no sólo en nuestra capacidad de decir grandes palabras sino en nuestra capacidad de asemejarnos al creador y caramba Javrim estábamos en la sefirá de Jochman en el número 619 y en la sefirá de Keter en términos de números también en términos de números vamos a llegar al vórtice del que cuelga todo lo que hemos estudiado las últimas 6 semanas porque la sefirá de Keter precisamente Keter la palabra Keter Kaf Taf Reish vale efectivamente 620 y es restando de uno en uno desde ella que llegamos a darnos cuenta de que la Torah que vale 611 haya de verdad su lugar en Malhut si queremos cambiarnos a nosotros mismos fue realmente una pista de la sefirá de Keter la que nos dijo cómo establecer todo este camino desde lo más abajo hasta lo más arriba y sin embargo si queremos ver qué más hay en ese 620 que representa Keter vamos a tener que quedarnos con vamos a tener que quedarnos con cuatro elementos dos de ellos que acaso nos van a infligir un poco de pena por unos segundos uno que nos va a llenar de comprensión acerca de lo que estudiamos en el shiur pasado y uno más que de verdad nos va a dar la instrucción que necesitamos para llegar a comprender desde donde estamos parados hacia lo alto 620 cuenta el libro del génesis unos pocos capítulos más adelante de lo que leímos hace un rato cuenta acerca de Yosefa Tzadik de José hijo de Yaacov que como todos conocemos la historia es vendido como esclavo a Mitzraim a Egipto termina siendo vendido como esclavo a Potifar que es ministro del faraón uno de los asesores del faraón y es el gran gerente el gran gerente general del hogar de Potifar hasta el punto que su patrón su amo porque él al fin y al cabo es un esclavo dice la Torah que veloya da y tome humá no sabe con él absolutamente nada o sea el amo no tiene que enterarse de nada de lo que pasa de su casa salvo lo concerniente a su propia esposa lo único que queda bajo el control de Potifar es su propia esposa y lo que tiene para compartir con ella que son cosas de él pero todo el resto está en manos de Yosef ahora fijaos en la expresión con que la Torah nos quiere decir eso en términos literales veloya da y tome humá y no sabe con él perdón absolutamente nada y no sabe con él absolutamente nada que no es forzosamente con él también es hacia él y no sabe hacia él cuando mira hacia él no sabe absolutamente nada tiene el valor numérico 620 de Keter acaso eso nos dibuje primeramente un suave rictus en los labios caramba yo quería saber pero de verdad de verdad enseguida nos explica una sonrisa porque está todo tan claro es todo tan obvio Javerín ahí mismo veloya da y tome humá pero ya vamos a seguir adelante para entender y por qué veloya da y tome humá por qué no puedo saber nada de lo que ocurre en el Keter mismo porque hay otro 620 que dice al olatja por sobre tú olá olá acabamos de explicar lo que es olá es el corban es el sacrificio es la ofrenda más alta de todas porque la elevo hasta allá arriba del todo acerca de ella el Zohar dice que el secreto el sentido secreto de la olá llega perfora los cielos y llega hasta la esencia misma del Eizof del infinito y 620 el sentido del Keter es al olatja por encima por encima de tu olá por encima de la esencia misma del infinito que no tenemos capacidad ninguna de comprender por el mero hecho de ser nosotros finitos por encima de tu olá queda el Keter y es maravilloso que sea por encima de tu olá no por encima de la olá por encima de tu olá porque el trabajo como siempre es trabajo sobre nuestra propia conciencia nosotros sabemos que todas estas formas todas estas articulaciones que estamos estudiando no tienen existencia objetiva no tienen existencia objetiva desde el punto de vista del creador porque el creador renueva su creación a cada instante y bastaría que el creador en un solo instante no las creara para que no existieran más retroactivamente para siempre pero tampoco tienen existencia objetiva para nosotros porque nosotros sabemos que en realidad las cosas no son exactamente como las estudiamos no es que hay una esfera que llamamos Keter ni una esfera que llamamos no, no eso es lo más parecido a lo que puede llegar a ver que nosotros seamos capaces de entender o figurarnos de algún modo entonces tú hola por encima de tú hola por encima de el modo más alto en que tu conciencia pueda percibir la hola que es la ofrenda más alta que se puede llegar a ofrecer allá queda la sefirá de Keter si esto fuera todo lo que tiene para decirnos el número de Keter ya está Javerín bueno cerramos cerramos nos vamos a casa vamos a dedicarnos a otra cosa mañana empezamos un curso de cerrajería o alguna cosa por el estilo y ya está pero no Baruj Hashem no Baruj Hashem nos acordamos que la semana pasada cuando estudiamos la sefirah de Jojma y cuando recordamos que Jojma era Ajarit es la finalidad de todo y es la finalidad de todo precisamente porque es el principio porque es la premisa porque es el Rishit y estudiamos entonces como recordaréis la semana pasada aquel verso de Isaías de Yajau en el capítulo 46 verso 10 que decía Magid Merrishit Ajarit que dice sabiendo el principio ya dice el final y dijimos que ello viene a enseñarnos acerca de la ley de causa y efecto y sigue diciendo el verso y dice Umikele Mayerlona Azu y desde antes lo que todavía no se hizo y dijimos que esto lo estudiamos como lo que está por fuera que es la salvedad básica de la ley de causa y efecto porque dada la ley de causa y efecto el creador puede poner mojones y anunciar que sean cuales sean las causas previas al llegar a este punto va a haber un punto de inflexión y la cosa va a suceder distinto y tercer nivel segundo de las salvedades dijimos Amar Azatita Kum dice el creador lo que yo propongo va a suceder lo que yo proponga en cualquier momento dado va a suceder va a acontecer independientemente de la concatenación de causas y consecuencias y por último dijimos el punto cúlmine de la determinación del creador de absolutamente todo dijimos que dice el profeta Isaías y Eshaayau y toda mi voluntad haré y no dice crearé mi voluntad no dice emanaré mi voluntad no dice formaré mi voluntad dice que todo lo que es jefets voluntad concreta del creador EEC se va a convertir en acción va a ser EEC es Asia Asia es el mundo de la acción mismo EEC habla de lo que Anío sé lo que yo hago con mis manos va a ser acción manifiesta va a ser acción en el mundo sensible todo lo que es mi voluntad bueno cuando yo llego al Keter ya no paso por las tres etapas previas como pasé en hojma Keter 620 equivale a de col jeftsi EEC en el punto de Keter ya no hay ya no hay todas las pequeñas prebendas que yo tenía antes que tenía capacidad de prever algo tenía capacidad de comprender a través del análisis de Binah de la analogía de hojma de toda la ishtal shalut de toda la concatenación de la sefirot luego tenía la capacidad de comprender por vía de hacer y después entender en Keter me encuentro me encuentro perdido de col jeftsi EEC y todo lo que es mi voluntad voy a hacer voy a hacer materialmente en el mundo material mismo de col jeftsi y toda mi voluntad dice el creador y más nada y no me explica no me anticipa cuál será su voluntad porque esta es la salvedad máxima que se guarda para sí dependiendo de qué es lo que haga yo y es cierto que de todos modos en realidad está todo previsto de parte del creador pero el permiso está dado para que yo elija responsablemente y yo decida de verdad qué camino tomar y en cada bifurcación yo soy yo mismo quien determina la recta que va a continuar en el momento que yo elijo entre A y B elijo A B lo he perdido para siempre porque yo estoy sometido a la dimensión del tiempo yo no puedo caminar en el tiempo hacia atrás entonces una vez que renuncié a B por una única ocasión he renunciado para siempre a B y nunca más voy a poder tener esa opción de B acaso unos metros más adelante B podré elegir entre C y D y de vuelta si elijo C D se perdió para siempre y ya hasta me olvidé de B y así sucesivamente todo eso está previsto pero el permiso está dado para que yo lo haga entonces ¿qué me van a contestar desde lo alto cuando yo digo pero yo quiero quiero entender algo de esto quiero saber de qué se trata cuando rigo a la sefirá de Keter quiero entender cuál es ese dibujo que llamo Corona y que está por encima de la cabeza por encima como si fuera de la cabeza del creador hay un 620 más hay un 620 que está en el contexto de la conversación entre Moshe Moisés y su suegro Itró cuando viene Itró a visitar en el desierto al pueblo de Israel y a Moshe que los guía a Moshe que los guía y ve Itró que hay largas colas todo el pueblo de Israel se para en cola cada día para hablar con Moshe para hablar con Moshe y le pregunta a Moshe ¿qué es esto? ¿qué está sucediendo? ¿tú estás loco? tienes millones y millones de personas haciendo cola para ti esto no va a funcionar de ninguna manera ¿para qué hacen esto? y Moshe le responde técnicamente en el sentido literal de lo que responde le dice yo soy el juez de todos y por consiguiente cada uno que tiene algo que no sabe cuál es la ley al respecto tiene que pararse aquí y esperar a mí ¿con qué expresión dice esto Moshe? dice que todos caramba todos apetecen la verdad nadie quiere desviarse de la verdad nadie quiere hacer menos que lo absolutamente correcto y por consiguiente todos vienen Lidrosh Elohim a exigir Elohim a exigir cuál es la ley del creador para cada cosa que hago para exigir cuál es la forma del creador recordemos que el nombre que está usado acá no es el nombre Hashem no es ningún otro de los nombres sagrados es el nombre Elohim el único nombre plural del creador el nombre que se identifica con las leyes que aplican a este mundo el nombre que se identifica con la naturaleza como hemos visto varias veces que el nombre Elohim tiene valor numérico 86 igual que Hateva que quiere decir la naturaleza porque lo que llamamos naturaleza y sus leyes y Elohim son lo mismo solo que si miro desde arriba me entero que hay un Elohim que hay una deidad única que rige sobre todo el cosmos si miro desde abajo me da la impresión de que hubiera leyes inmutables que tienen valor y fuerza y vigencia por sí solas y entonces digo eso es la naturaleza y eso mismo ocurre con tantas otras leyes y con tantos otros elementos que rigen sobre nuestras vidas como lo que hemos dicho tantas veces como el pobre de Darwin que desciende del mono él, no yo pero él desciende del mono porque no sabe entenderlo de otra manera ahora yo que miro desde arriba sé que fui creado hombre él que mira desde abajo ve monos en el camino yo tengo que saber mirar desde arriba y descubrir a Elohim y entonces no puedo conformarme con menos yo no voy a ir a la maestra de segundo de escuela a preguntarle cuál es la ley ni voy a ir al juez al juez que está en cualquier juzgado de turno a preguntarle cuál es la ley de verdad yo también me voy a interesar por la ley que tiene que juzgar el juez de un juzgado de turno o que vigila el policía solo porque no quiero que me molesten porque no quiero que me fastidien pero cuando yo quiero de verdad saber la ley la ley que rige de veras sobre mí lo único que yo puedo hacer es lideró Elohim exigir Elohim exigir la forma que Hashem ha dado para que yo la adquiera y para que mi acción la adquiera para que el discurso de mi tiempo para que mi peripecia vital discurra en esa forma que Elohim ha dado a la creación y que me ha brindado desde ella un camino para ser parte de la redención en lo colectivo y desde lo colectivo en lo individual entonces ahora sé algo ahora sé al menos que si bien no puedo entrar dentro de la sefirad de Keter no puedo entender no 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 puedo proyectarme a formas inasibles no puedo absorber dentro de mi cerebro finito y partido al medio no puedo absorber y concebir lo que es inconcebible no puedo dentro de mi realidad tri o tetradimensional encerrar atrapar algo que opera en infinitas dimensiones a la vez y en cada una de ellas es infinito no puedo pero si puedo tenerlo como referente tenerlo como aquel otro ejemplo que hemos utilizado en ocasiones tenerlo como aquel punto fijo en el cosmos que buscaba Foucault no Michel Foucault el de la semiótica de los años 60 sino el primer Foucault famoso de principios del siglo XVIII el que inventó el péndulo que toda su búsqueda cuando inventó el péndulo cuando inventó en términos científicos seguro que alguien hacía péndulos pero el primero que habló del péndulo de verdad en términos científicos y en términos místicos a la vez este hombre Foucault maravilloso que si no me equivoco fue el que hizo el péndulo que está mencionado nada menos que que está mencionado en aquel museo en el que discurre parte de la novela de Humberto Eco el péndulo de Foucault que siempre la recomiendo también para quien quiera comprender desde afuera desde metáforas muy acertadas en el mundo de las 10 Foucault aquel péndulo pretendía demostrar la existencia de un punto fijo en el cosmos por si hiciera falta demostrarla cuando yo sé que hay ese punto fijo en el cosmos cuando yo sé que hay algo que es inmutable y que eso es el creador yo puedo mirar hacia lo alto y aunque no vea nada yo estoy en la actitud del hidrojeroquim exigir la forma de Eruquim exigir que mi olá sea recibida primero para recibir en puridad todo lo que me está destinado el conocimiento la imagen la figura la forma lo que va a dar forma a mi corazón para llegar a ese grado de Gerut el grado superior de libertad de que hablamos tantas veces que se identifica con la sefirá de Keter en el cual de verdad la ley de verdad está grabada en mi corazón entonces yo la sepa o no la sepa conscientemente no tengo más remedio que vivir de acuerdo a ella porque está incrustada en mi yo no sé trabajar de otro modo no sé vivir de otro modo que no sea de acuerdo a la ley del creador ahora bien llego al punto en que en la sefirá de Keter entonces me paro en una suerte de éxtasis tras todo este camino que hice y Dios quiera Jaberim que de verdad en este camino en el que llevamos unas seis horas de conversación hasta ahora en este camino que empezó en Malhut y ahora está llegando Keter de verdad que seamos capaces cada uno de todos nosotros de repasarlo para llegar de verdad a lo largo de caminar de repasar los sentidos que hemos estudiado pero de buscar el modo en que se manifiestan en la vida práctica en nuestra acción seamos capaces de llegar a la sefirá de Keter habiendo adquirido nosotros el Tikún la rectificación de la Malhut del Yesod de Hod de Netzach de Tiferet de Geburá de Gesed de Biná de Jochmá y entonces puedo pararme ecstásicamente frente a Keter y exigir el Okim porque he adquirido la forma adecuada para siquiera poder exigirlo y entonces les voy a contar lo que va a suceder se va a encender en el camino entre Tiferet y esa visión imposible de la sefirá de Keter se va a abrir un punto de color ultravioleta ultravioleta es el color del Daat ultravioleta ese mismo color que para el cual no estamos preparados para esos rayos de luz de modo que nos incineran con facilidad ultravioleta es el color de la sefirá de Daat y la sefirá de Daat desde donde la estudiemos vamos a poder aprender cómo moldearnos de verdad a nosotros mismos a partir de todo lo que hemos aprendido a imagen y semejanza de la sefirá de Keter Daat va a resultar ser un punto de conexión que lo podemos proyectar si así lo deseamos a efectos prácticos en nuestro trabajo de reformarnos a nosotros mismos lo vamos a representar en el centro de nuestra garganta porque va a estar justo en el camino en que la dimensión mental de nuestro crecimiento de nuestro ticún de nuestra rectificación se traduce a la dimensión actitudinal de Gesed Buratif Eret y luego a la dimensión activa de Netzach Bod Yesod para producir la realidad nueva en Malhut una realidad luminosa y ya no oscura una realidad enmendada rectificada en Malhut como hemos dicho Dat es quien va a tomar aquello con que Jojma fecundó a Binah y a partir de eso Binah se llama Be'er Sheva de ahí salió Yaacov en el estudio que estamos haciendo Be'er como explicamos la semana pasada Be'er Sheva es el nombre de la ciudad de la que salió pero Be'er tiene que ver con el manantial pero a su vez es el verbo Le'er que explica que expande que a partir de lo que la Jojma el papá puso en la mamá toma la mamá y expande y de uno hace siete y produce genera da a luz a las siete sefirot que le siguen a todo el resto del árbol sefirótico podemos entonces desde Dat ver ese tránsito en el cual Yaacov que es Tiferet sale de Be'er Sheva y Tiferet va a estar en el centro mismo de esas Sheva de esos siete que son la manifestación en la que nosotros de verdad hacemos nuestro Tikún hacemos nuestra rectificación para ser parte para ser parte proactiva de la Geulá para ser parte proactiva de la redención con toda nuestra fuerza y ahí sí dándole sentido pleno a cada parte de uno dándole sentido pleno a cómo opera nuestra mente dándole sentido pleno cada uno de nuestros diez dedos que son diez sefirot y los diez dedos de los pies que son diez sefirot y cada parte de nuestro cuerpo que se corresponde con la sintonía de una de las diez sefirot todo eso lo vamos a comandar desde la sefirá de Da'at que esos efectos le estamos proyectando en la garganta como si tuviéramos un embudo y otro embudo uno derecho y uno invertido que a través de una garganta muy 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 infinita que pobre de ella ya que estamos en la metáfora correcta pobre de ella si sucumbe ante la artrosis si nosotros la llenamos de cosas que la anquilosan y la hacen rígida entonces no va a pasar por ahí la bendición que tiene que venir de lo alto si nosotros nos esforzamos en vez de estudiar mucha Torah mucha Kabbalah vemos muchísima televisión por decir algo muy grosero entonces nos vamos a llenar todo mucho de basura adentro y lo que va a pasar es un hilo muy delgado que va a cambiar de forma y va a cambiar de consistencia y va a perder transparencia y va a perder brillo y estamos perdidos por lo que llega a todo a todo el campo en el cual tenemos que trabajar está completamente pervertido lo mismo ocurre no solo si vemos televisión lo mismo ocurre si por cualquier otra vía metemos basura adentro de nosotros y entonces nos toca concentrarnos en el sefirá de edad que la podemos proyectar también y estos son como dicen en los programas de televisión esto es un avance para el próximo capítulo porque la sefirá de edad la vamos a proyectar también en ese huesito eterno que lleva el nombre en hebreo del hueso de luz que tal como explican los profetas y del que hemos hablado en diversas ocasiones tal como explican los profetas ese hueso que es que es del tamaño de una lenteja y tiene la forma de una almendra eso es irrompible ese hueso por más que pasen cientos de años de un cuerpo en el sepulcro por más que haya incineración del cuerpo ese hueso no se corrompe y ese hueso dicen nuestros profetas dice dice el profeta Jeremías y Jeremías dice Jezquel dice sobre todo Jezquel Ezequiel a partir de un hueso ínfimo entonces se va a vestir de carne y se va a reproducir el hombre como era el día de la resolución de los muertos es ese hueso que guarda lo que hoy día llamamos el código genético a partir del cual es posible que el creador de modo hasta comprensible para nosotros clone al ser humano que hubo alrededor de ese hueso hace mucho allí también allí también vamos a proyectar la sefirá de Daat vamos a proyectar la sefirá de Daat en la glándula pineal esa que tiene el secreto de la melatonina y tiene el secreto de los distintos niveles de conciencia a los que de verdad somos capaces de acceder y la Torah nos enseña cómo y de Esrat Hashem a ello vamos a arribar cuando la semana próxima en nuestro próximo Jehur vamos a tomar la sefirá de Daat y vamos a entender que como explican nuestros sabios si no hay Daat si no hay conocimiento si no hay ese conocimiento que alguna vez lo ejemplificamos desde el francés diciendo que lo explica muy bien porque conocer en francés es conetre y conetre es conacer no conocer es nacer con es estar naciendo otra vez en el acto de adquirir ese jibur esa conexión entre el arriba y el abajo hay una acción de nacer en ello entonces en el momento este en que yo me doy cuenta que si no hay Daat no hay Torah voy a pensar la semana próxima con vosotros de Esrat Hashem que la Torah la pusimos en la sefirá de Malhut y la pusimos con el número 611 y si no hay Daat no hay Torah entonces seguramente la sefirá de Daat va a tener mucho para enseñarnos si yo la pongo antes que Malhut y trato de estudiarla desde el número 610 que es previo a la Torah 611 ese 610 que lo vamos a encontrar lo vamos a hallar ante nosotros con el valor de Darkei Shalom los caminos del Shalom los caminos del Shalom que es plenitud y que es mucho más que plenitud porque Shalom es un apodo de la sefirá de Yesod cuando yo estoy trabajando Daat ya sea en tanto la garganta ya sea en tanto el punto que está por encima de lo que en el hinduismo llaman el tercer ojo por encima del chakra sexto Daat allí arriba cuando yo estoy ahí estoy en el camino del Shalom estoy en el camino de traducir todo lo que ocurrió en la dimensión mental espiritual de mi conocimiento traducirlo a eso que se va a convertir en acción cuando llegue al Shalom cuando llegue al Yesod y el Yesod sea capaz de fecundar Malhut de fecundar mi realidad de modo activo para atraer mi porción siquiera de esa redención completa de ese Tikún Olam del mundo entero para el cual me toca trabajar para el cual el creador me mandó en esta vida a este mundo y que me ha prometido trascendentalmente satisfacción felicidad completitud irme de este mundo con ayuda de Hashem con las manos llenas de todo aquello que he venido a hacer después de la ayuda de Hashem que en ese camino resulte que estamos todos juntos y cada uno de nosotros Amén Kenia y Ratzon hasta aquí mi exposición en la que como siempre no me habéis interrumpido en absoluto de modo que siempre me quedo con la duda si se entendió algo de todo lo que hablamos pero estoy muy contento con la compañía para empezar Javrim la palabra el micrófono es de vosotros muchas gracias Daniel parece que parece que no hay dudas ni preguntas ese ha sido todo por supuesto me estoy aquí que lo difícil es aplicar ahora oh ese es todo el tema sin duda ese es todo el tema y me hacen una pregunta por aquí la misma persona que me dicen que como todos todo está escrito desde el principio si también la salvación del ser humano está escrita por el eterno o no claro que está escrita por el eterno pero está en manos de cada quien y de la globalidad las dos cosas al mismo tiempo no funciona en términos de lógica de los opuestos funciona en términos de una lógica superior en la que no hay opuestos yo camino y yo elijo el modo en que camino y eso no obsta a que yo acepte que el creador ya sabe que es lo que voy a elegir pero está en mi elegirlo y eso tampoco me exime de la responsabilidad por mis propias elecciones naturalmente el camino más correcto es dejar fuera de nosotros la maleta no darle consistencia el camino más correcto es elevar el corban de jatat primero expiar con toda nuestra fuerza y con toda nuestra generosidad por nuestras faltas y decidir que no hay más que vamos a rectificar nuestro camino y hacerlo todas las veces que haga falta porque vamos a seguir errando pero cada vez que expiamos enseguida elevar el corban de hola decir ribonoyen hola mamo del mundo me agarro me tomo entero de ti y quiero poner tu voluntad sobre mi voluntad y ni siquiera no confío en mis propias elecciones no me dejes elegir mal yo elevo primero el jatat primero el abogado defensor y luego envío mi presente al rey para que me dé el permiso para que me permita estar por encima de mi propia condición y de verdad completar el ticún que tengo que hacer en última instancia lo que queda hacer javerín es siempre llamar al amado al amado que está en los cielos y decirle desde Tifer desde Yaacov desde Eliesod decirle lejado di vamos juntos mi amado likrat kalah hacia la novia hacia la creación completa vamos a enmendarla vamos a llenarla de luz pnei shabbat las fases del shabbat del día séptimo del milenio séptimo del tiempo de redención del tiempo de geulá nekablah recibamos con nuestro estudio de kabbalah y con nuestra fuerza y nuestras ganas de redención sobre todo y nuestra alegría nuestra alegría por saber que de verdad de verdad está todo bien aun cuando a veces nos parezca que todo o casi todo está mal de verdad está todo bien y todo nos guía hacia donde debemos ir todo nos guía hacia la redención y tenemos las herramientas en nuestras manos para completar el ticún del mejor modo me detrás a Shem que así sea y que seamos capaces con el lejado di de siempre juntos muchísimas gracias Daniel y los jaderí en un día tan especial como hoy para ti para todos nosotros y para las palabras que has dicho pues están deseososos de cantar el lejado di para celebrar entre otras cosas y solo abruja Shem celebremos que hasta la tecnología nos ayuda hoy si se ve que si el lejado de ¡Gracias!